Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno, pues empezando con esta segunda ronda de videos para esta semana me toca hablar de el, si no me equivoco, décimo trabajo de la banda sueca de Heavy, Power Metal que bueno, pues yo creo que actualmente goza de gran popularidad y me parece que es más que merecido estoy hablando de la banda Sabatón o Sabadón o Sabadazo, Sabado Gigante, el nombre que tú quieras pero bueno, la banda Sabatón que presenta este inicios de 2022, The World to End All Worlds All Worlds, perdón el trabajo consta de 11 canciones, 45 minutos de duración, sale a la mano con Nuclear Blast Records y pues bueno, no, creo que siendo francos, a menos que si estés muy ajeno al Power Metal que tal vez acaso vivas debajo de una piedra o bueno, no, seas muy ajeno al Metal en sí de verdad no tienes, no podrías conocer a Sabadón porque de otra forma, sabes, el alcance que tiene en cuestión popularidad y también en cuestión calidad en su música como lo dije en un principio, me parece que, bueno, está justificada la popularidad que tiene porque es una de esas pocas bandas de Power Metal que si bien no están innovando dentro del género, la verdad es que se cuece aparte creo que es una banda que tiene un sonido muy peculiar que se aleja mucho de la cuestión, sobre todo, más cliché dentro del género de hecho, al grado de que, bueno, pues esta banda no lo consideras Power Metal sino Heavy Power Metal, que realmente, pues bueno, decir Heavy Power pues es prácticamente muy difícil encontrar donde podría estar difiriendo uno de los, donde difiere uno y un género del otro, ¿no? En este caso, pues bueno, con esta última entrega sigue dentro de la línea que ha manejado la banda me parece, sobre todo, pues bueno todo lo que tiene que ser ello, ¿no? manteniendo la calidad en ejecución de los instrumentos la fuerza del sonido también, definitivamente y bueno, brindando unos momentos que yo podría considerar importantes tal vez en una banda que tenga este tipo de tintes de ser una banda, pues ya mainstream que vendría siendo, pues bueno coros, este, pues bueno, tal vez memorables gran manejo de la instrumentación saber manejar los momentos también de cada canción incluso los momentos que tiene que tener el disco y todo ello lo sabe hacer Sabaton creo que sí hice fácil de 10 trabajos pero ellos, pues bueno, no gracias a toda la experiencia que tienen pues bueno, lo han sabido hacer una vez más pues bueno, instrumentalmente aquí vamos a encontrar las clásicas guitarras fuertes aunque creo que la cuestión de la producción y de la grabación no están tan presentes como lo han sido por ejemplo en el trabajo anterior The Great War de hecho me parece que no están tan al frente como en el trabajo anterior pero siguen estando presentes obviamente tanto en, sobre todo en la cuestión composición obviamente tiene las los grandes aportes como los solos las líneas de guitarra definitivamente incluso, pues bueno, no la guitarra muchas veces es culpable de que desde el principio cada canción pues bueno, pueda ser atractiva para el oyente y aquí no es la excepción bueno, también con el conjunto bueno, de la puerta y la batería que hace un muy buen trabajo un gran juego de sonido suma también a la a la pared sonora del trabajo sin abusar incluso al contrario no creo que si uno escucha con detenimiento a Sabaton ya sea en este o en trabajos anteriores se da cuenta que la banda pues si es una banda que sabe este ejecutar bien sus instrumentos y este trabajo no es la excepción pero algo que siempre he pensado que es rescatable de la banda también es que tiene mucho esta esencia el heavy de por sí con los riffs que maneja la guitarra y regresando a la cuestión de la batería creo que mucho también de esa pesadez recae también en la batería y también en el bajo que todos los instrumentos de forma general tienen un aporte sea mayor o menor dependiendo el momento de cada disco de la banda pues bueno vocalmente lo tengo que decir así comparado con su trabajo anterior tiene mucha más relevancia de hecho creo que es más importante aquí el trabajo vocal tiene una mayor presencia en la cuestión composición y bueno obviamente también como nos es presentado porque aquí vas a encontrar diferentes voces no solamente la voz del vocalista principal del cual yo no me sé el nombre digo tiene años años que no investigó los nombres de los músicos que de las bandas que por ejemplo me pueden gustar de hecho eso lo hacía más en la secundaria aparte de la preparatoria actualmente pues bueno ya ni si que me importa ¿no? pero bueno el vocalista que creo que es un gran frontman para la banda tanto en vivo como también en los trabajos este de grabar bueno en las grabaciones de estudio ¿no? aquí vamos a como lo digo tener el aporte de más voces y aparte como nos es presentada es estas voces ¿no? creo que es también un poco más arriesgado sí prácticamente vas a encontrar los clásicos coros de sabatón pero también vas a encontrar por ejemplo recuerdo en las partes en el principio del álbum había tenues momentos en los cuales tenías un aporte adicional de la de la vocalización ¿no? de estos coros podríamos llamar entonces creo que por eso mismo también se lo comparas con The Great War este The War to End All Wars es este bueno la cuestión vocal más interesante ¿qué puedo yo decir del trabajo de composición de esta banda? pues creo que la banda sabe crear su sonido sabe tener esa característica de contundencia que tiene la banda que sabatón se ha sabido coser aparte dentro de la escena del power metal heavy metal podría ser de los dos porque incluso hasta el aprovechamiento de los elementos del sintetizador acá lo vas a encontrar pero en ningún momento se está peleando con por ejemplo la instrumentación más clásica dentro del género creo que aparte de ello el trabajo de composición es mucho más elaborado en las pistas no encontré coros que fueran tan memorables o fáciles de aprenderse como por ejemplo Fields of Verdun o incluso The Attack of the Dead Man del trabajo anterior y obviamente lo comparo con este porque este trabajo sigue bajo la misma línea que es pues hablar de la gran guerra o la primera guerra mundial como tú lo quieres decir este conflicto bélico sigue dentro de lo mismo pero lo que agradece uno es que no sea no sea lo mismo que no sea Montegra World parte 2 sino que es incluso es más variado dentro de sus en una forma comparativa aquí me parece que las pistas están más elaboradas en ese sentido incluso los coros y ojo aunque no sean tal vez tan accesibles tan memorables comparándolo con el trabajo anterior no quiere decir que sean malos al contrario me han parecido muy buenos coros muy buenas canciones incluso hasta el final es diferente de uno al otro trabajo entonces pues para mí este álbum de Sabaton definitivamente sigue siendo más bien con este trabajo sigue manteniéndose dentro de lo que yo podría decir de estas bandas con personalidad dentro del power metal heavy metal no sé como le quieres decir y que definitivamente pues la han hecho de nuevo si bien creo que va a ser una cuestión de gustos si te gustó más el trabajo anterior si te gustó más este no la hace de hecho a mí lo que me gustó fue escuchar los dos trabajos al mismo tiempo entonces pues para mí mi calificación es entre un 3.5 a 4 puntos de 5 puntos gran trabajo definitivamente disfrutable ojo si tú conoces a la banda ya la has escuchado antes y no te gusta acá tienes todos los elementos que han hecho de Sabaton bueno una banda que ya tiene pues bueno su nombre dentro del mainstream de la escena actualmente entonces pues si tú ya escuchaste The Wars to end all wars de Sabaton o Sabadón o Sabado Gigante o el nombre que le quieres poner házmelo saber en la sección de comentarios que te ha parecido que es lo que opinas de este para que también los que no han podido escucharlo se puedan nutrir de una opinión ajena a la mía y pues bueno es todo de mi parte soy Roy suscríbanse al canal hasta luego